Vamos con Diana Martínez, que está en el Instituto Electoral de Coahuila, que es la sede ahora sí de esta elección, mi amiga Diana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Marcos. Un placer saludarte, al igual que al auditorio comentarte que efectivamente nos encontramos en el Instituto Electoral de Coahuila, donde hace unos momentos ya tuvo lugar la apertura de la sesión permanente que se estará llevando a cabo el día de hoy, con motivo de las elecciones que se estarán efectuando aquí en Coahuila. Comentarte que los partidos políticos tuvieron sus intervenciones, algunos de ellos hicieron la invitación también a las personas para que participen en esta jornada electoral. Algunos de los partidos fue el PRC, el PT, el PAN y Morena, que estuvieron exponiendo sus motivos. Recordamos que también estuvieron haciendo la invitación. Y finalmente, la consejera presidenta de aquí del YEC también hizo la invitación a la ciudadanía para que participe de este proceso electoral, que pues estaremos viviendo hasta las seis de la tarde de este día. Hasta aquí la información, Marcos. Diana Martínez, nada más una pregunta. ¿A qué hora se arrancaron y cuándo regresan a sesión? Empezaron en punto de las siete de la mañana y van a regresar hasta las trece horas. A partir de las siete, cincuenta más o menos, iniciaron un receso y pues van a estar aquí por si se da cualquier incidente, pues van a regresar a sesión. Recordemos que es permanente. Por lo pronto, un receso. Gracias, Diana, por su trabajo siempre profesional y admirable. Es una persona con muchísima experiencia. Gracias. Muchas gracias. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes.